Ok, iniciamos esta transmisión, estoy muy contenta porque está con nosotros un gran cantautor, nacido nada más y nada menos que en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo estás, Cor? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Oye, cuéntanos, ¿ya está disponible tu nueva canción Diosa? Cuéntanos más sobre este lanzamiento. Estoy muy contento con esta canción. Esta canción nació de las ganas de que existiera en mi repertorio una canción así alegre, ¿no? Que la gente pudiera bailar y disfrutar. Y fui a Miami a componerla y a producirla y creo que quedó muy bonita, la gente le está gustando. Oye, ¿y en qué te inspiraste para hacer esta canción? Pues yo tengo como ejemplo en mi casa dos grandes mujeres, mi mamá y mi hermana, que con su ejemplo me han enseñado el poder que tienen las morras, ¿no? De verdad que sí es muy importante. Y yo tengo una canción que se llama La Mujer Perfecta, que es como un piropo también a la mujer, la belleza de la mujer. Y a la hora de escribir esta canción, como estaba pensando en cuál sería un piropo todavía más arriba, más grande. Y se nos ocurrió, pues, diosa. O sea, es cuando están en ese momento logrando, no sé, un momento bien fregón de sus vidas, es cuando más se tienen que sentir diosas y de ahí nació. ¿Y en tu mundo quién es tu diosa? Pues podría ser mi mamá, sí, en general, sí. En la canción dice que las penas se quitan bailando, ¿así que analizas tú tu dolor, tus penas? Trato. No soy tan buen bailarín, si te soy honesto, o sea, pero de repente ahí saco los prohibidos en alguna fiesta y me la paso bien. O sea, del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres bailando? Menos 2. Ok. ¿Y qué género te gusta bailar? Me encanta la salsa. Siempre como que es de las cosas que escucho y como que siempre me hacen como estar como moviéndome y me dan ganas, o sea, de saber bailar mejor salsa, pues. Ok, ya nos contaste que diosa fue inspirada un poco en tu familia, en tu mamá. O sea, ¿las demás canciones todas son inspiradas por alguien? ¿Tienes alguna pareja? No sé. Sí, pues he tenido, pues, novias que me han inspirado ciertas canciones en diferentes etapas de mi vida y hay muchas canciones que son de amor, como hay una canción que se llama Vengo del Futuro, otra que se llama Sonreír. También hay unas bien tristes, ¿no? Porque ahí se van marcando las etapas de mi vida, ¿no? De mis noviazgos. Es como que, ah, empezó, todo iba muy bien y ya luego no terminó tan bien y ya una canción expresa una cosa y otra canción expresa otra cosa. ¿Y ahorita cómo te sientes enamorado? No, ahorita estoy soltero, estoy tranquilo. Oye, ¿y de qué te gusta más escribir? ¿De amor o desamor? Creo que de amor. Pero también tengo la teoría de que para valorar el amor uno tiene que conocer el dolor. Entonces, es algo raro, pero creo que el vehículo más importante en la vida para comunicarte a nivel humano es el amor. Creo que todos conectamos desde ahí. Oye, ahorita que hablas, muchas de tus canciones, obvio, son de amor y desamor, ¿pero hay algún tema que te falte escribir, hablar sobre él? Creo que muchos. Todavía no he hecho ningún tema social, por ejemplo, porque es algo con lo que todavía no me siento con la capacidad y la información y todavía algún movimiento al que me quiera sumar. Me gustaría hacer alguna canción social en algún momento. Y también creo que me falta vivir mucho, viviendo, pues voy a expresar diferentes canciones y pues por ahí me voy a ir. Ok. Muchos de tus canciones dejan mensajes positivos, la mayoría de ellas, podría decir. Pero tú cuando la escribes, ¿cada una tiene como una misión, un objetivo o en grupo tienen algún objetivo que tú quieres dar a la sociedad? Pues trato de poner mis intenciones. Yo creo que mucho de la magia de las cosas en la vida está detrás de las intenciones que hay, de lo que haces, ¿no? Entonces trato de poner las mejores intenciones en mis canciones y tratar que la gente llegue a la gente con la mejor energía, ¿no? Para que ellos también puedan hacer las partes de sus vidas. Ok. Y de todas estas canciones que has escrito, ¿cuál es tu favorita? Hay una canción que se llama La Vida, que es de mi disco pasado. De hecho, así titulé el disco pasado por esa canción. Y es una canción muy tranquila, muy personal, muy introspectiva. No sé si sea la favorita de mi público, pero la mía sí. O sea, yo, si te soy honesto, nombro mis discos como las canciones que quiero que vayan y descubra mi público. Que igual yo sé que no es la canción que va a ser la más popular, pero sí es la que más me mueve el alma a mí. Muchas de ellas, obviamente, como ya decías, hablan sobre tu vida y sobre la situación que estás pasando en estos momentos. Si hoy tuvieras que titular un álbum, ¿cómo le pondrías? Le pondría el nombre de mi tercer disco, que es el que estoy promocionando, que se llama Kintsugi. Ok. ¿Por? Pues el Kintsugi es un arte japonés que consiste en juntar piezas de cerámica rotas y unirlas con polvo de oro o plata. Y eso hace que tenga, como se le otorga un nuevo valor de belleza, ¿no? Al mostrar los defectos, que mucha gente podría hacer como un defecto que se rompió una pieza de cerámica. Pero no son los defectos. Si lo ves en la vida, es las heridas. Te hacen todavía, te dan más valor personal. Te hacen un camino. Y creo que estoy en eso. Estoy en una transformación personal. Ok. Ahora que hablamos de reconstruir, ¿tú crees que ha cambiado mucho tu estilo de música a lo largo de los años, de tu trayectoria laboral? No creo que tanto. No creo que me he separado de mi esencia. He hecho diferentes canciones con diferentes géneros. Actualmente he estado trabajando mucho también alrededor del regional mexicano. Tuve la oportunidad de invitar a mi último disco a Intocable, a Karin León. Hace poco me invitó Banda Los Sebastianes a cantar con ellos. Hace una semana salió una canción con Adriel Favela, que es Mariachi. Entonces yo creo que por ahí el regional me está dando una oportunidad también, ¿no? Oye, y ahora que hablas que estás incursionando un poco más en el regional, ¿hay algún género que dirías, nunca me metería aquí? Pues nunca diría nunca, pero creo que no lo entiendo muy bien, y es el electrónico. Creo que ahí no estoy en esa sintonía. Y también el tema de, no sé, como corridos, pero los que hablan de, pues, no sé, de narcotráfico, de violencia, ese tipo de cosas a mí no me gusta expresarlas. Ok, ¿y tú tienes algún código, no sé, personal donde digas, yo nunca voy a hablar de temas, a lo mejor de violencia, o de ese tipo de cosas en mis canciones, o no? Pues más que un código personal, creo que es algo que, son cosas que no van conmigo, o sea, con mi esencia. Trato de hacerle mucho caso a mi esencia y a lo que yo creo que puedo defender de la mejor manera. Y sí, o sea, trataría de que mis canciones siempre sean positivas de alguna manera, traigan algo bonito al mundo. Pese a que dices que siempre intentas estar pegado a tus valores y a tu esencia, ¿tú crees que en algún momento has hecho una canción que ya no te identificas en esos momentos, o que ya no te gusta cantar? Creo que todavía no pasa eso, apenas doy en el tercer disco. Aguándame, igual nos echamos la entrevista en el sexto y de seguro te voy a decir, esta, 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 ya me traen harto. Pero no, al final se siente bonito que las canciones con el tiempo tengas que seguir cantándolas porque la gente las sigue pidiendo, es una bendición eso. Claro, es increíble que pues aún, o sea, todas tus canciones sean un éxito y sobre todo lo más importante que a ti te gusten. Yo he visto que muchas de tus canciones han sido un éxito en TikTok y en todas partes has ganado, recientemente ganaste un premio. ¿Tú por qué? ¿Cuál es la clave para que una canción tenga tanto éxito? Que sea honesta, que de alguna manera se combine muy bien lo que el artista representa con lo que representa la canción. Cuando se hace esa combinación, creo que pasa una magia en la que la gente conecta. Ok, entonces tú siempre escribes desde tu vida, desde lo que estás pensando y sintiendo. Sí, 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 se me hacía, se me haría muy difícil hablar de cosas que no me han pasado. Normalmente yo hablo de cosas que me han pasado, tanto cosas buenas como cosas malas que me han pasado en la vida y de eso me baso. Oye, ¿y cuando escribes cuál es tu lugar favorito para escribir? Quisiera decirte un lugar acá bien perro, ¿no? De que en el mar, habiendo así una fogata y así, pero en mi cuarto, con la guitarra, no sé, como la cama recargado, con ruido. Tiene que haber, tiene que estar la tele prendida, pasando ciertas cosas y entre el ruido yo encuentro como que mi lugar y empiezo a bajar alguna idea. Desde la guitarra y la escribo en el celular, así, en mi caso. Por eso sabemos que es difícil, muy difícil esta carrera musical porque hay muchas personas queriendo llegar. Sí. Tú estás, me parece que en uno de los mejores momentos de tu carrera. ¿Qué te ha ayudado a mantenerte constante y motivado? El estar cerca de mi familia, porque como que mi familia siempre me pone los pies en la tierra y me hace acordarme de por qué hago las cosas y para qué. Al final, para ser feliz y para disfrutar y pues no quiero que se me escapen las etapas de mi vida y trato de estar presente siempre en todo. Ok. Y ya vamos a terminar, pero si tú no fueras tú, ¿por qué dirías que tenemos que escuchar tus canciones? Si yo no fuera yo, ¿por qué dirían que tienen que escuchar mis canciones? Porque, pues hay algo de honestidad, ¿no? Creo. Creo que porque son honestas, son reales, parten de un sentimiento real de un ser humano por ahí, yo creo. Ok. ¿Y cómo te ves en el futuro? Feliz. Ok. ¿En la música? ¿Siempre? En la vida, en todo. Ok. ¿Y siguiendo con tu carrera para siempre? Sí, yo me imagino viejito, así cantando mis canciones, así. Tengo vida del futuro. Sí. Oye, ¿y si te casaras, cuál, qué canción pondrías? ¿En el vals? En el vals, ajá. Tendría que consultarlo con la morra que me casa. Pero tu tradición recae en ti, ¿qué pondrías? Híjole, qué buena pregunta. Pero tuyas, obviamente. ¿Mías? Sí, obvio. No, jamás lo haría. No, bueno, tienes que poner una, tuya es la regla. No, yo buscaría alguna canción que, sobre todo elegiría una canción que sea como de un momento de complicidad, ¿sabes? Con la que vaya a ser la morra con la que me case. Ok. Algo que ya hemos vivido ella y yo y que sea de nosotros y que nos recuerde algún momento especial o donde inició algo, no sé. Creo que sería una canción así personal de los dos. Ok. Y bueno, ya más personal, ¿quién es esa mujer de tu vida o esa pareja de tu vida? ¿Cómo buscas a esa persona? Pues ser honesta, ser atractiva, pero desde la actitud también, porque creo que es bien importante eso, como el drive, lo que te hace estar con esa persona, lo que te hace sentir, ¿no? Al estar ahí. Que tenga muy claro también su manera de ser, que sepa ella, que no sé, o sea, que se sepa querer ella mucho, porque eso se transmite. Ok. ¿Qué viene en el futuro de tu carrera? Adelántanos un poco. ¿En el futuro? ¿Quieres saber? ¿Más canciones? ¿Segura? ¿Más canciones? Ah, sí. ¿Quieres saber del futuro? ¿Quieres saber de tu futuro? También te puedo decir. No, yo creo que voy a seguir sacando canciones, creo que voy a tratar de seguir compartiendo todo lo que voy viviendo en mi vida personal, en mi carrera, seguir compartiendo con los artistas que yo he admirado toda mi vida, porque se me hace un regalo de la vida el poder hacer featureings con personas que yo siempre admiré. Creo que eso va a ser y, pues, disfrutarme de todo. Ok. Ahora que hablas de personas que admiras, ¿con quién te falta hacer una canción? ¿Quién me falta hacer una canción? Yo creo que... Uf, Alejandro Sanz, estaría increíble. Mandale un mensaje, dile que se comunique contigo. Alejandro, gracias por invitarme a cantar contigo en el auditorio, la pasé increíble, ojalá en algún momento nos juntemos a escribir algo y, si no, para seguir compartiendo, carnal. Perfecto. Pues, muchas gracias. Estamos llegando ya al final. Un último mensaje que le quieras dar a todos tus fans y, sobre todo, a todas las personas que quieren ser como tú, porque sabemos que hay muchas personas, pues, en busca de este sueño que tú, al menos, ya llegaste. Entonces, mándales un mensaje. Bueno, gracias a todas las personas que escuchan mi música, que están pendientes de lo que hago. Valoro muchísimo su tiempo, de verdad. Me encantan las historias que me comparten alrededor de mis canciones y, si tu sueño es la música, carnal, chingale, trabájale, te voy a ir bien. Aquí en la música acabemos todos. Nos vamos a ver en un festival muy pronto, de seguro. Super. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Un placer fue mío.